¿Cómo se enviaba los documentos a los que se llevaban vía papel, impreso y formando largas colas? Había que ocupar bastante tiempo en dedicar a hacer los trámites y aumentando la burocracia. El ESBIG es el Sistema Virtual de la Información de la Gestión Educativa. Significa que nosotros recogemos información de manera inmediata, podemos procesar por ámbitos específicos, por niveles, por tipos de gestión y frente a ello con esta información podemos acudir como respuestas concretas. Al hacer esta plataforma un enlace de comunicación directa y más rápida, se pueden acceder a la información en forma inmediata A través de la gestión se puede reportar la asistencia diaria y el porcentaje óptimo donde los alumnos están asistiendo regularmente a la institución educativa. De esta manera mejora la gestión dentro de la institución educativa. Como la plataforma es amigable, entonces puede ser utilizada no solamente desde una computadora, sino también desde el mismo celular. Este sistema ha permitido que los directores asuman con mayor responsabilidad el rol de líderes pedagógicos y eviten perder tiempo en trasladarse al agujero. Nos sentimos más comprometidos con las instituciones educativas y ellas más cercanas a nosotros, porque podemos realizar otros eventos, podemos utilizarlo para capacitaciones y no necesariamente para estarlos cargando de documentación innecesaria y no se dediquen a la parte pedagógica. Hemos generado todo un cambio dentro de la modernización de la calidad, no solo tecnológica, sino también de la calidad educativa en nuestra UGEL. Gobierno del Perú. El Perú primero.